¡Muchas melodías! Prepárense para tocar El clarinete dulcemente toca du-a-du-a-du El clarinete dulcemente toca du-a-du-a-du La trompeta resuena La trompeta resuena El corno tiene voz de metal La trompeta resuena El corno tiene voz de metal La trompeta resuena La trompeta resuena El corno tiene voz de metal Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Recuerdan cuáles eran las familias de instrumentos? Les voy a decir Eran varias Estaban las cuerdas ¡Sí! ¿Dónde está el violín? Que es el que toca rotín Estaban también los vientos Dos Y por último ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Me recuerdan cuál era? ¡Sí! ¡La percusión! Lo que toca el zorrotón Y alguien me podría decir ¿Qué será esto? Recuerdan que lo elaboramos juntos Es un instrumento de cuerda Hecho con materiales de reciclaje Que encontramos en casa Una caja de cartón Lápices Y elásticos Y para que un instrumento de cuerda pueda sonar Tiene que tener cuerdas Obvio, ratín Pero también debe tener un puente Para que las cuerdas estén tensas Mi instrumento tiene tres cuerdas ¿Cuántas cuerdas tiene el tuyo? ¡Lo quiero ver! Amiguitos y amiguitas ¿Recuerdan los instrumentos de percusión? Estos se percuten ya sea con las manos O con baquetas como estas ¿Quieren escuchar un ejemplo? ¡Tarán! Aquí tengo mis tambores para mostrarles Observen Algunos tambores se tocan con baquetas Otros en cambio a veces se tocan con las manos ¿Les gustó? Ajá Y continuamos con los instrumentos de reciclaje ¿Recuerdan? Este que estaba aquí Que lo hicimos con bombillas Hoy las he separado Para que podamos escuchar su sonido Fíjense cómo suena Y si toco este Muy bien Son instrumentos de vientos Improvisado en casa Tres tipos de instrumentos Tenemos de viento De cuerda y de percusión Tres tipos de instrumentos Tenemos de viento De cuerda y de percusión Que suenen los de viento A soplar Que suenen los de viento A soplar Los de cuerda también pueden sonar Los de cuerda también pueden sonar Los de percusión vamos a tocar Los de percusión vamos a tocar Tres tipos de instrumentos Tenemos de viento De cuerda y de percusión Tres tipos de instrumentos Tenemos de viento De cuerda y de percusión A solar A solar Todos vamos a tocar A sonar A sonar A sonar Todos vamos a tocar Amiguitos ¿Recordaron los instrumentos? Todos son muy bonitos Recuerden que hay tres familias La de las cuerdas Como el violín La de los vientos Como el corno Que es el que toca la gatita Matiz Y la percusión Y la percusión Que es la que toca el zorrotón Podemos hacer instrumentos caseros De cualquier familia Recuerden Puedes igual visualizar los videos anteriores Y aprender a elaborar todos estos instrumentos Te esperamos Y envía tus videos Con los hashtags que aparecen en pantalla Recuerda Que pronto vendrá La sorpresa de navidad Así que no te despegues de la pantalla Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.